Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.